¡Dale vos, dale vos! ¡Qué pillido, qué pillido! ¡El desastro se casen! ¡Qué bruyaco solo le sopró el nombre! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡¿Qué quieres que te la cante chino?! ¡Padre Tarruín! ¡Vamos, eso! ¡Correcto, vamos! ¡Y sí! ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Ah, Gilberto Santa Rosa! ¡Fabricando! ¡Gilberto Santa Rosa! ¡No, no! ¡Vivo en un mundo de mentiras! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fabricando fantasías! ¡Este! ¡Lito Nave! ¡Correcto, vamos! ¡Siguiente, siguiente! ¡Más rápido, más rápido! ¡Shimmy y su loco, loco, loco! ¡Velcochita! ¡No! ¡No, si lo tengo! ¡Uno! ¡Está ahí, dice! ¡Velco! ¡Que no entiendes, pues! ¡Shimmy y su combo negro viene de ahí! ¡Y sí, su combo loco! ¡Gracias, chicos! Y gracias, Facundo, por la información. Muy bien. Nos preparamos ahora los combatientes. Es el turno de Karen Dejo, más conocida como ¿qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que me toca! ¡Lo que me toca! ¡Vivo cantando! ¡Tres, dos, uno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Eso voy a dejar para ti! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Con fe, con fe! ¡Cuando te vayas, vete! ¡Ay, no la vas a sacar nunca, Karen! ¡Dale, canta! ¡Cuando te vayas, vete por las... ¡Ya llegó a su final de confieso! ¿Por qué me hacen esto? ¡Qué vergüenza! ¡Canta, canta! ¡Ay, Dios mío! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Ah! ¡Hasta que van de galejos! ¡Este, eh, salsa! ¡Qué, tú sabes el álbum completo! ¡Canta, canta! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué nos saca esto? ¡Canta esa, la que estás cantando, Luciana! ¡Cántala, cántala, cántala! ¡Sí, cuál! ¿Te acuerdas que estaban en esa época? ¡No! ¡Rafael, no! ¡Cando te vayas, vete por las sombritas! ¡Esa! ¡Canta! ¡Ya llegó a su final, te confieso que me da igual si te vas con otra! ¡Cantala, canta, canta! ¡Es que no la vas a sacar! ¡No, Karen me está preguntando por José José antes! ¡No está gritando, Karen! ¡No escucho, no escucho! Si Mario le está gritando que va a escuchar. ¡Es que no la vas a sacar, pues! ¡Ay! ¡Tienes! ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Canta, cántate algo! ¡Y cinco, cuatro, tres! Ya no sé cuál es la cantada, porque esas dos son las únicas que conozco. ¡Ay, no! ¡Después te explico! ¡El juego ha terminado! ¡Por siete a cuatro lo han ganado los guerreros! ¡Lancen el dado! Vamos, guerreros, a un 200 añicita. ¿A ver? ¡200! ¡Ay! ¡150 a 50! ¡El marcador se pone de esa manera! ¡1.600 a 1.000 a favor de los guerreros!